Chauvales, bienvenidos a este gran bonito video Madre mía, estamos arramando Aún no sé el nombre de esa bonita sección, pero está apareciendo en el título En esta bonita sección Tenemos a unas amigas que nos están acompañando y cada una carga un portafolio Madre mía, ¿será el portafolio de la suerte? ¿Será el portafolio de la desgracia? Elegiremos a una persona y esa persona Podrá elegir un portafolio del 1 al 5 Dentro de ese portafolio Podrá haber un premio como Unas alexas, unos lentes, unas bocinas Unas cámaras, no lo sé, muchos premios Bastante chidos, si la suerte es muy mala Se llevarán un chile habanero y se lo tendrán que comer Claro que sí, ah, es serrano, es un chile serrano Disculpe, es un chile serrano, no habanero Pero si la suerte les sonríe Se podrán llevar 5 mil varos en efectivo Madre mía, ahí está la suerte Pon en los comentarios qué número elegirás tú Madre mía, 1, 2, 3, 4, 5 El portafolio de la suerte Mira el portafolio de la suerte, ahí está el nombre Ya lo sacamos el nombre, yeah Así que ya te lo sabes, quédate viendo todo el video Hermano, elige un portafolio Ese portafolio es el que vas a cuidar con toda tu vida ¿Qué portafolio eliges? El número 5 Ese es el portafolio que te vas a quedar Aquí tú dices que están los 5 mil pesos Esperemos que sí Madre mía, yo creo que sí Aquí está tu pareja, ¿verdad? Oye, ¿tú crees que eligió bien o en él? No sé Vamos a ver ¿Qué portafolio quieres abrir? Vamos a ver qué te perdiste El 1 El 1 Amiga mía, ¿puedes abrir el portafolio número 1, por favor? ¡Ojo! ¡Uy! ¿Qué tenemos aquí? Una bocina Madre mía Ojo, ¿eh? Vale más de mil baros Una bocina JBL Te la perdiste, hermano ¿Quieres abrir otro portafolio? ¿El 5? No No, otro portafolio de esos, de esos, de esos Vamos a ver qué te perdiste Vamos a ver qué te perdiste El 4 El 4 El número 4 se abre ¿Qué te perdiste, Pato? Y ojo Madre mía No Se perdió un islito Un islito es un llavero coleccionable de Islas Blocks Ya se agotaron en... En Asia Los 5 mil pesos tal vez están aquí en tu portafolio ¿Qué portafolio quieres abrir para ver qué más te perdiste? Melos Vamos a ver qué tiene el portafolio número 2 Ojo, ojo Se viene, se viene, se viene, Pato Se viene, Pato Madre mía Y... ¡Ay! Los 5 mil baros, Pato Perdiste los 5 mil baros, güey Se perdió Ay, Dios mío Ojo Hay un chile habanero Serrano, perdóname Está en alguno de esos portafolios, amigo mío ¿Quieres cambiar tu portafolio? No, me quedo con el 5 Te quedas con el 5 Vamos a ver qué hay en el portafolio número 5 Madre mía ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡El chile! ¡No mames! ¡No! ¡No, no, 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 no! Yo creo que con una mordidita, güey Tampoco soy mala onda Y no quiero que te la comas entera Así nada más ¡Ay, cabrón! ¡Carnal! ¿Cómo estás? Todo chido Bien, bien, bien Sí, todo bien ¿Cómo te llamas, hermano? Israel Israel, el buen Israel ¿En qué portafolio crees que estén los 5 mil pesos? Elige uno El 3 3 Madre mía, 3 Vamos a ver de qué te perdiste ¿Te late? Pues sí ¿Cuál quieres abrir? El 2 Portafolio 2 Vamos a ver qué tiene el portafolio 2 Y qué se perdió Israel ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ay! Te perdiste una Alexa, güey Ni modo, ni modo Ni modos, ni modos Ni pexi ¿Qué otro portafolio quieres abrir para ver qué te perdiste? El 5 5 ¡Ojo! ¿Qué se perdió el número 5? ¿Qué se perdió Israel? ¡Ojo, ojo! ¡El chile! ¡Bien, bien, güey! Vas muy bien Ya sabemos que no hay un chile Ya sabemos que no hay un Alexa ahí ¿Ok? ¿Te late si abrimos uno más? Vale, sí, sí, sí Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Cuál quieres abrir? El 1 ¡El 1! ¡Ojo! Vamos a abrir el número 1 ¿Qué tiene el número 1? ¡Ay, ay, 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 la juego de la juega el juego de la madre mía de la juega todo amigo mío quieres intercambiar portafolios no pueden estar ahí los 5 mil pesos amigo mío vamos a abrirlo vamos a ver dios mío me estoy la guiando amigos míos es mucha emoción contenida a ver no veas no veas no veas no veas madre mía bien cabrón bien 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 amigo mío que había en el número 4 un peluchito un islito madre mía es un llavero coleccionable igual te lo llevas con los 5.000 baros de claro que sí amigo amigo esperamos que esperábamos porque nos tocara el chile es lo que yo te tocó venga te tocó amigo mío oye y ojo porque tú estabas desde la mañana güey aquí este te vimos vendiendo burbujas y nos estás echando y burbujas que chido la neta y ya era tuyo es desde ayer a tuyo güey gracias gracias estamos en el tercer bingo amiga mía cómo estás muy bien muchas gracias te consideras una persona con suerte más o menos hoy se ve hoy se ve madre mía en qué portafolio crees que esté los 5 mil pesos elígelo en el 3 amiga mía por favor adelante adelante este es el portafolio que te va a acompañar que portafolio quieres abrir primero el 5 el 5 vamos a ver que te perdiste qué te perdiste madre mía madre mía unos lentes palmera la mejor marca de lentes de sol palmera punto mx la marca de islas blogs ya y otro portafolio quieres abrir el 1 el 1 madre mía vamos a ver que te perdiste ay diosito ay dios mío dios mío dios mío hoy una lexa posiblemente aquí están los 5 mil pesos solamente quedan dos portafolios por abrir y el que tú tienes te quiero hacer una propuesta antes por 200 pesos te compro tu portafolio me lo regalas es mío no no que portafolio quieres abrir el 4 vamos a abrir el número 4 son buenas noticias son malas noticias son pésimas noticias ojo y 5 mil baros madre mía madre mía ay diosito santo ya estamos en el plan de que los cinco mil pesos se fueron se fueron está el chile habanero o está un premio ahí amiga mía quieres cambiar tu portafolio o quieres seguir con tu portafolio seguimos seguimos con tu portafolio vamos a abrir tu portafolio te parece bien y tenemos no mames otro chile no manches adelante adelante por favor poquito poquito así nadita 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 amiga mía muchísimas gracias otro portafolio madre mía ya ha perdido mucha gente ya necesitamos un ganador necesitamos un héroe hermano como te llamas emilio cuál crees que tiene los 5 mil pesos yo me voy por el 2 el 2 es tu número de la suerte también es el mío perfecto bien 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 2 carlita muchísimas gracias vale quieres abrir el 4 el 4 portafolio número 4 vamos a ver de qué se perdió mi buen 2 3 y el chile habanero bien ya no hay chile bien wey si te salía el chile te comías el chile pero a mi compa no le gusta comerse el chile así que bien perfecto hermano vale abrimos el 5 el 5 madre mía vamos a abrir el número 5 y ojo ojo ay dios mío ay 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 no te perdiste los 5 mil baros wey bueno pero no es el chile que otro quieres abrir el 1 el 1 vamos a abrir el número 1 mía madre mía ay 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 unos lentes palmera quedan dos portafolios dentro de esos dos portafolios puede haber un premio bastante chido como es un alexa wey una cámara una bocina muchas cosas chidas o puede haber tal vez algo que no esté tan chido quieres cambiar tu portafolio no me quedo con el 2 te quedas con el 2 te parece bien si abrimos el número 2 o hermano confesionario de una diva de la divasa el libro de la divasa mi buen muy bien ahí están todas las confesiones y cosas que ahí no te cuento no te quiero espolear eh la verdad no los conozco pero se ve que son buenos aquí es uno es uno nomás ah pues se ve pero mira es buena onda buena onda buena onda la divasota perfecto amiga elige el portafolio donde crees que estén los 5 mil pesos madre mía qué número eliges 1 2 3 4 5 3 vamos a ver madre mía elige mucho el 3 eh eligen mucho el 3 madre mía cuál portafolio quieres abrir para ver que te perdiste el 5 el 5 vamos a abrir el 5 que dice el portafolio número 5 madre mía señoras señores ay te perdiste una alexa ay dios mío dios mío vamos a ver qué más te perdiste tera te número quieres abrir el 2 el 2 crees que haya haya algo chido ahí probablemente probablemente si va a ver vamos a ver qué habrá en el 2 ojo ojo un chile un chile bien estamos en la línea temporal donde tú ya no te vas a comer el chile de otro quieres abrir el 4 madre mía que tenemos ahí un islito el peluche que se está agotando en todas las tiendas madre mía el islito puedes tener los cinco mil pesos aquí o puedes tener los cinco mil cosas allá yo te voy a hacer una propuesta muy chida te compro tu portafolio por 500 pesos te vas con 500 pesos o te puedes ir con cinco mil pesos jalas o no jalas madre mía qué dice que di que di que te dice tu corazón el portafolio estos 500 pesos by perfecto vamos a abrirlo 5 4 3 2 1 tienes mucha emoción tienes mucha emoción contenida madre mía algo que usted decir tiene mucha emoción en su en su ser por eso no sabe qué decir no sabe qué decir número uno por favor puedes abrir el portafolio ahí estaban ni más ni menos que los cinco pesos que se llevan los cinco mil barrotes entonces para que los vas a usar que se vale se vale se vale muchísimas gracias te agradezco mucha amiga chavales y hasta aquí este gran bonito vídeo del portafolio de la suerte madre mía si quieres participar únicamente me tienes que encontrar ahí en la ciudad y me tienes que estar siguiendo todas las redes así que te recomiendo que sigas el instagram en tiktok el loli fan a las loli fast todavía no tenemos posiblemente este año así que muchas gracias y muchas gracias a mis amigas aquí están apareciendo todos los instagram porque se la rifaron con los bonitos portafolio madre creo que el 4 fue el que tuvo más ganón verdad o no me equivoqué el 3 el 3 madre mía madre mía me gustó segundo portafolios de la suerte dejen los comentarios si no les gustó no pongan nada venga nos vemos bye bye ya dios adiós adiós como en islas blogs saca tu talento enseñaselo al mundo bro me siento como en islas blogs vivete el momento que la vida es como un show que tranza mi islas blogs déjala que suene bro